Y por segunda vez, el llamado Grupo de Lima se reunió para debatir la crisis en Venezuela. En esta ocasión, lo ha hecho en la ciudad de Nueva York, en el contexto de la Asamblea General de la ONU. Los cancilleres de 17 países latinoamericanos decidieron adelantar su discusión a puerta cerrada. Finalmente, decidieron entregar las conclusiones el próximo sábado por solidaridad y respeto con la tragedia que vive México. Alejandro Rincón en el lugar de la noticia. Alejandro, buenas noches. Hola, Jason, Joely, televidentes del Canal de las Américas. 8.35 minutos de la noche en la ciudad de Nueva York. Que ha acogido este miércoles un nuevo encuentro del denominado Grupo de Lima. Enfocado al debate sobre la crisis en Venezuela y con un objetivo esencial. Tratar de buscar posiciones comunes para lograr el restablecimiento de la democracia en territorio venezolano. Un encuentro que contó con la participación de los cancilleres de este Grupo de Lima. Entre ellos, la de Colombia, María Ángela Holguín. El de México, Luis Videgaray. Y también Luis Heraldo Muñoz de Chile. Aún cuando se esperaba que estos cancilleres contaran cuál fue el producto de ese debate, se abstuvieron de hacerlo todo como una expresión de solidaridad y de respeto con el pueblo de México. Ha decidido este bloque que lo importante es que la región se concentre ahora mismo en seguir enviando y mostrando toda su solidaridad con el pueblo mexicano de manera tal que han aplazado estas conclusiones para el próximo día sábado. NTN24 estuvo haciendo el seguimiento de esta reunión y al término de ella registramos la siguiente declaración del canciller de Chile sobre lo que ha sucedido este miércoles. Y hemos decidido que por respeto y solidaridad con el duelo de México, no emitiremos una declaración el día de hoy. México está en duelo y todos nuestros países estamos con el gobierno de México y con su pueblo. Al mismo tiempo estamos esperanzados de que la posibilidad de la apertura de un diálogo formal que conduzca al restablecimiento del orden democrático en Venezuela se pueda iniciar. El mensaje del denominado Grupo de Lima, al menos de parte de estas declaraciones del canciller chileno, es muy claro. Este bloque tiene la esperanza de que se trate de construir un diálogo lo más pronto posible entre el chavismo y la oposición con el objetivo claro de que se restablezca la democracia en Venezuela y con eso, al menos por ahora, los cancilleres del Grupo de Lima han remitido a esa declaración de Lima, no valga la redundancia en la que se expresa justamente esta intención de los ministros de Relaciones Exteriores latinoamericanos con ese objetivo central de que haya un camino dialogado, negociado, concertado para que se restablezca toda la democracia en territorio venezolano. Es lo que tenemos por ahora para ustedes. Continúen con más en El Informativo.